Hola hola bienvenido a mi canal pan comido con canelita muchas gracias por seguir mis recetas si es la primera vez que visitas el canal te invito a formar parte de esta comunidad suscríbete y activa también la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las recetas pues no se diga más acompáñame con la preparación para esta receta vamos a necesitar tres cucharadas de mantequilla un pedacito de cebolla una papa un diente de ajo una taza de leche en este caso yo voy a utilizar leche evaporada pero puedes utilizar cualquier otra leche de tu preferencia dos tazas de agua dos pizcas de nuez moscada o pimienta molida consomé de pollo en polvo al gusto y en este ingrediente principal dos piezas de brócoli que es lo equivalente a un kilo lo primero que vamos a hacer es cortar nuestro brócoli vamos a quitarle todas las hojitas y el tronco para poder desinfectarlo mientras el brócoli se está desinfectando vamos a pelar bien la papa y la vamos a partir la papa la vamos a ocupar para espesar nuestra crema ya que lo personal prefiero utilizar la papa en lugar de harina o maicena también vamos a partir un poco la cebolla y el ajo en nuestra cacerola vamos a poner la mantequilla vamos a esperar a que se caliente vamos a agregar la cebolla y el ajo así tenemos un poco una vez que ya se acitronó vamos a agregar la papa y mezclamos por un minuto ahora vamos a incorporar el brócoli vamos a mezclar por aproximadamente 5 minutos solamente para que se incorporen todos los sabores y quede un poco cocido pasados 5 minutos vamos a agregar el agua y también el consomé de pollo en polvo incorporamos nuestros ingredientes tapamos los brócolis y vamos a esperar a que se cueza por 20 minutos ya pasaron 20 minutos y el brócoli ya se coció el brócoli ya quedó blandito ya cambió de color vamos a apagar la flama y vamos a esperar a que se enfríe un poco para poder molerlo una vez que ya se enfrió vamos a ponerlo en la licuadora junto con las papas también le vamos a agregar el agua en donde se cocieron los brócolis los ajos y la cebolla y molemos en nuestra misma cacerola vamos a agregar la crema y también le vamos a agregar la leche agregamos también la nuez moscada o la pimienta en polvo y mezclamos vamos a probar qué tal está de sal y yo le voy a agregar un poquito más de consomé de pollo vamos a esperar a que hierva un poco y nuestra crema quedará lista en este punto la crema ya soltó su primer hervor mezclamos y apagamos flama listo nuestra crema de brócoli está para servirse te voy a compartir al final del vídeo algunos links de recetas para que te animes a prepararlas que seguro te van a encantar adornamos con unos crutones también podemos poner unos pedacitos de queso un poco de tocino tostado unos floretes de brócoli para que se vea más presentable pues vamos a probarla espero como siempre que te haya gustado esta receta y si te gustó por favor regálame un me gusta espero tus comentarios te mando besos muchas bendiciones y nos vemos pronto en una próxima receta cuídate mucho bye bye y y y y y y ¡Gracias!